Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ayer fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ni lo mencioné en el programa, porque la gente que me conoce sabe que yo soy muy reacio a que el día de esto y que el día de aquello. Todos los días deben ser días de la libertad de prensa, no un día al año. Bien, pero tradicionalmente desde el año 2002, una organización no gubernamental que pelea por la libertad de prensa y defiende a los periodistas alrededor del mundo, una organización no gubernamental basada en París, que se llama Reporteo Sin Fronteras, desde 2020 da a conocer su índice mundial de la libertad de prensa. Y lo dio a conocer el día de ayer. Este índice clasifica a 180 países y territorios según el nivel de libertad disponible para los periodistas y se basa en varios factores, incluido el marco legal para el periodismo, la seguridad de los periodistas, el nivel de autocensura y el entorno económico de los medios. El índice 2023 muestra que la libertad de prensa va a la baja en todo el mundo, que la situación es muy grave en 31 países, difícil en 42, México está en esa clasificación de muy difícil, problemática en 55 y buena o satisfactoria en 52. Es decir, que el ambiente para el periodismo es malo en 7 de cada 10 países y satisfactorio en solo 3 de cada 10. Y México está dentro de los malos. ¿A qué se dé esta baja? Pues se debe a que están surgiendo cada vez más gobiernos autoritarios, la difusión cada vez mayor también de la información errónea o fake news, y el creciente uso de la vigilancia digital, o sea, te están vigilando los del poder, van siguiendo por donde andas, qué dices, qué haces, qué piensas. El índice destaca los rápidos efectos que la industria del contenido falso ha tenido en la libertad de prensa. En 118 de los 180 países, los actores políticos, es decir, gobernantes, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, sus equivalentes, legisladores, están involucrados en campañas masivas de desinformación o propaganda. ¿Qué es lo que buscan? Crear confusión entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo artificial, los hechos y los artificios, poniendo en peligro el derecho a la información. La capacidad sin precedentes de manipular el contenido se está utilizando para socavar a quienes encargan, encarnan el periodismo de calidad y debilitar el periodismo en sí. ¿Qué es el periodismo de calidad? Los medios establecidos que han demostrado que hacen periodismo. Que puede ser un periodismo sesgado, ideológico, eso no tiene nada que ver. Pero no es como algunos que ves en la mañanera, que antes de empezar a hacer la pregunta al presidente, lo felicitan. O que hacen preguntas para golpear al gremio periodístico, para darle pie al presidente a que le siga la corriente. Esos no son periodistas, son charlatanes. Pero en fin, son los que abundan en la mañanera. Los 10 países con más libertad de prensa, pues no nos deben sorprender, ¿verdad? Noruega, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Lituania, Estonia, Portugal y Timor Oriental. O sea, en tercer lugar está Dinamarca. Y cada vez que pienso en Dinamarca, me emociono, porque al acabar este año, vamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca. Lo prometió el señor presidente. Mejor que el de Dinamarca, Eduardo, mejor que el de Dinamarca, dijo. ¿Tú crees? Eso es lo que él dijo, palabras textuales del presidente. Yo nomás quedé que iba a ser igual, o sea, que mejor que el de Dinamarca. Eso lo dijo, va a ser mejor, lo enfatizó. No, pues estoy más emocionado todavía, qué bárbaro. Ahora, los 10 países con menos libertad son Corea del Norte, China, Vietnam, Irán, Turkmenistán, Siria, Eritrea, Myanmar, Cuba y Bahrein. Nomás quiero recordar que el presidente se la pasó el otro día felicitando al presidente cubano porque fue reelecto, fue reelecto en una elección donde nomás hay un candidato. El presidente felicitando a un país que tiene el sistema que tuvo el PRI durante tantos años aquí en México. En fin, ¿quién lo entiende? El caso de México, nuestro país quedó en el lugar 128. La situación para los periodistas es difícil y este 128 indica que hubo un pequeño retroceso respecto al año pasado en el que ocupó el lugar 127. Ahora, hay que decirlo, México ha avanzado 20 posiciones desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Estaba en el 148 cuando llegó él avanzando, pero el año pasado estaba en 127. Pero de todas maneras, hay que decirlo, está bien, 20 lugares es un buen avance. Sin embargo, Reporteros sin Fronteras dice la violencia extrema de los cárteles y su frecuente colusión con funcionarios y políticos locales sigue destruyendo el periodismo. También anota que año con año México sigue siendo uno de los países más peligrosos inmortales del mundo para los periodistas y que el presidente López Obrador, en el poder desde 2018, aún no ha llevado a cabo las reformas y medidas necesarias para detener la espiral de violencia contra la prensa. En este contexto, las acusaciones que López Obrador lanzó el año pasado contra reporteros sin fronteras de ser conservador, de estar en contra del gobierno, de no ser objetivo e independiente, pues la verdad son pura retórica, no nos salgamos. ¿Acaso el presidente no entiende o no cree que la libertad de prensa es esencial para la democracia y el bienestar de la sociedad? ¿O es que simplemente le resulta incómodo ser criticado, como lo ha demostrado desde siempre? Pareciera que el presidente López Obrador, que presume de ser demócrata, para la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas no son asuntos que le importen o preocupen mucho. Ahí está el índice. No le quito el mérito al presidente, México ha avanzado, pero seguimos fregados, digo, la verdad. Oye, ¿por qué dicen que están coludidos con los políticos y que también es el crimen? Porque no solamente por eso el periodismo está mal, aquí o en cualquier país. Sí, pero donde más peligroso está el periodismo es en esas zonas donde el narco está muy activo. Hemos visto que la mayoría de los periodistas que han matado están en estas zonas. Claro, han matado a unos aquí en la Ciudad de México. Pero entonces, y también está demostrado que nunca se les lleva ante un tribunal que muchos presidentes municipales, alguno que otro gobernador o gobernadora, jefes policíacos, elementos policíacos, pues están coludidos. Entonces, por eso lo dicen. Y entonces, en contra del periodismo viene el poder, ¿no? El poder es quien más hunde al periodismo, quien más lo afecta. Mira, el poder político y económico siempre va a estar en contra del periodismo. Yo lo entiendo, porque el periodismo independiente busca denunciar lo que está mal, tanto en el sector gubernamental como en el sector privado. Es la chamba de un periodista independiente. Pues no les gusta. También lo entiendo, no hay problema. Mira, Thomas Jefferson, que fue un muy visionario, antes de ser presidente de Estados Unidos, dijo que entre una sociedad sin periodistas o una sociedad sin instituciones, prefería una sociedad sin instituciones. Porque para él el periodismo era lo más importante. Cuando llegó a ser presidente de Estados Unidos, fue el tercer presidente, uf, no aguantaban los periodistas. Decía, ¿cómo me deshago de ellos, caray? Es una lucha que siempre va a existir. Siempre va a existir. Sí, Guillermo. Tres puntos que quisiera yo apuntar sobre este comentario. Número uno, sabemos muy bien que al presidente Andrés Manuel no le agradan este tipo de organizaciones, para nada, todo lo que es independiente. No le agrada la crítica, punto. Venga de una organización gubernamental, venga de un periodista, venga de un rival político. Venga de un, si Cristo bajara y le dijera, estás mal en esto, lo acusaría de conservador reaccionario y de no ser independiente. Es la realidad. Eso es uno. Eso es uno. Número dos, siempre lo va a denigrar con lo que ya sabemos, la retórica de conservadores y todo, sin poder comprobar algo. Y número tres, él lo dijo, que su base es gente que no tenía los suficientes estudios. Y como tú has dicho, él le habla a su base y su base le cree. Y quizás por eso le cree. Entonces, bueno, pues seguiremos. Pues sí le cree. Porque también hay que decirlo, en México la profesión de periodista muchas veces ha sido la de un gángster. También. Hay que decirlo. En México abundan los periodistas que se han vuelto archimillonarios, ganando muy poco en sus medios de comunicación. Y que chantajean. Chantajean o venden favores. Es la realidad. Y qué bueno que la cosa va cambiando. Todavía falta, pero está cambiando. Bien, ustedes pueden buscar este índice en la página de Reporteros Sin Fronteras, rsp.org. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vamos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.